¡Suscríbete! 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 ¡Únete! ¡Únete al cabal! ¡Me dijeron! Me debería poner estas voces, la verdad ¡Ay! ¡Hostia! ¡Muy guay la nueva expansión de... de Hearthstone que va a salir! Supongo que saldrá dentro de un mes y medio, más o menos Eh... Cláneo ya anunciando Eso que acaba de hacer está muy bien, gracias Intercambio gratis más el bicho Eh... Mola un montonazo Por el tema de que vamos a sacar a Cazacus Muy seguro What? Eh... Vamos a sacar la poción de 10 de mana, me parece Manseye, saluda a todos mis envirros Esa es muy buena Y... Añadir 3 demonios aleatorios a mi mano O robar 3 cartas Pero voy a coger la de los demonios Porque no sé qué cartas tengo en el mazo realmente Entonces me parece mejor la de los demonios Finja, tío Me ha sacado Finja, ¿en serio? Que lleva una especie de mazo muslo, el pavo este O sea, no sé si nuestros dos mazos son iguales En teoría no te vienen por qué, ¿no? La... 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 Voy a guardar la moneda todavía Genzo del estafador Es una carta bastante mala Para lo que tengo ahora mismo, eh Prefiero sacar a la reportera Que ya veis que cada vez que mi oponente roba una carta O sea... Mínimo al principio de cada turno Joder, una poción de explosión cristalina Que cabrón Además la ha creado con la pasiva, ¿sabes? Es una putada porque como tenga muslos en el mazo No tiene muslos en el mazo ¿En serio, tío? Bueno... Voy a jugar esto El poder me consume Y voy a bajarle el daño a ese bicho Enseguida otra poción No hace más que tocarle un error de cálculo Y no me ha pegado, se lo ha olvidado pegarme Vamos a robar... Una poción Poción de congelación, tío Tío, que mierda más grande Vamos a congelarlo por tirar cosas Es que tengo la mano llena Y quiero vaciármela Porque ahora quiero empezar a coger cartas, tío Y el pavo este es una épica Que es una mierda 2-2 sí Porque he tirado ante un minuto de batalla Pero hasta que no tiene un par de minuto de batalla más Esto no vale para nada O sea, es una carta bastante, bastante mala Pero bueno, venga, vamos a ver Tendrá este también un millón de pociones de congelación Es absurdo, tío Vale... Esto lo curamos Otro minuto de batalla No, está mal Uy, la poción de polimorfia está muy bien Además es un secreto Por lo cual la recadera cuesta ya menos Y sale worth tirarla Misiles arcanos superiores Bimba, me va a dar perfecto ¿No? ¿No? Más o menos Por ahí está la cosa La traficante del cabal es muy buena Es una carta muy, muy buena Ojo cuidado, eh Ojo cuidado, peligro Y creo que 1-2-3 1-2-3 1-2-3 1-2-3 Vale Tiro una poción de congelación Porque es que en la mano Paso Y es que ahora voy a seguir cogiendo pociones, ¿sabes? Claro, mejor era una gilipollez Pero estoy un poco enfermo y no juego bien Pero yo quiero abrir mi sobre Y ser feliz, ¿vale? Quiero ser feliz con mi sobre Pues te convertiste en oveja, amigo Ya ves, mi potencia está por explotar Igual que tu cabal Dios, ¿qué dices? No tengo dragón para hacer eso 1-2-3 1-2-3 Este es un 3-3 Ya es algo decente Este... Uh... Poción de locura No está mal Saca de eso ahí Esto aquí Esto aquí Vamos a transformarlo Vamos a convertirlo en un bicho más tocho Para que... Bueno, necesite una poción gorda para matarlo Y ahora con la poción de Kazakus Ostia, Illidan, chaval Illidan Tempestira Vamos a tirar poción de Kazakus, eh ¿Qué tiene? No me digas que tiene lo que yo creo que tiene Tiene lo de matar a todos los... What? Y... ¿De qué le sirve eso? Uh... O sea, ha hecho una estrategia de mierda Ah... Para robar a él un demonio Pero ha gastado demasiadas cartas Para que... Rente robara el demonio, ¿no? Y además Creo que he ganado Esperais un segundito Esto lo vamos a hacer Esto está claro Y ahora es... 5 y 10 21 de daño Me falta uno de daño Y ese uno de daño se va a venir de... De aquí, de aquí, de aquí, de aquí, de aquí... No... No había uno de daño, pero... Este que hacía Cada vez que ataca uno y sobrevive robó una carta Eso no me va a afectar absolutamente Se le va a quedar una de vida, o sea... Ese uno de vida se lo debería poder bajar con un montón de cartas Esa no, por ejemplo Mmm... Hostia, qué cabrón What? Vaya, no... Yo estaba esperando que me saliese esa poción, pero no me salía Y yo venga ya, hombre Ese bicho lo hubiese matado, tío En fin, yo creo que... Vamos a sacar mierda Ahí está Bichito, bichito, bichito Esto está muy bien, esto está muy bien Genzo le he tofado una carta interesante, la verdad En arena está muy bien, en arena sirve para robar mucho Este tío acaba de robar una poción Vale, eso es una abeja, me viene bien para que él no se cure Una poción de congelación Solo necesitas un voluntario, amigo mío La cosa es, ¿tengo daño para matarlo? 5, 2... Y sabéis de dónde voy a sacar el daño que me falta, eh? Sabéis... Amigo... Mira, 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 mira ¡Se ha rendido! ¡Se ha rendido! ¡Esta caja te pertenece! ¡Esta caja te pertenece! Sí, sí, compañero, sí ¡Te gané, boludo! ¿Te pinchaste? ¿Te fuiste a la picha? ¿Qué cosas digo, por dios? Vamos a abrir el sobre... Uy, el sobre, sí El sobre de Asafran Vamos a abrir el sobre, amigos míos Algo chulo, una legendaria, digo yo mínimo, ¿no? Una legendaria bonita ¿Qué tenemos por allí? Nada, nada Nada, un sobre normal Oh, poco común, tío Pues soy Hancho Muy bien, me gusta Me gusta que me haya tocado Sí, hay personas diferentes Parece ser que juega con un mazo de buffo Hancho, tengo que ver Eh, lo que hace su... Probablemente Vale, me gusta esta mano Me la voy a quedar Probablemente su poder de héroe Lo que haga sea dar Dime que el poder de héroe de Aya No es invocan un Jade Invoca un Jade ¿En serio el poder de Aya Es invocar un Jade de gratis? ¿Cada turno? Le tengo que... Le tengo que rusiar, ¿esto qué es? Más dos, más dos Un epirolatorio es tonto humano Bueno, eso no está mal tampoco Vamos a tirar el codo de huida El más dos, más dos No está nada mal, en verdad He escalado bastante bien La cosa es que Ella O sea, ensamblaje golem Es que puede empezar a sacar Jade Como le dé la gana Oye, ¿tendría apaches? Que por cierto, este bicho está nerfeado ¡Oh! ¿What? ¿Qué cojones? ¿Por qué hay dos...? O sea, patch es una... ¿Es una legendaria? Porque tengo dos copias de patch Madre mía Madre mía Madre mía los piratas, chaval No olvidéis dejar propinilla ¡Hola! Me encanta, me encanta Me ha molado, me ha molado Vamos a jugar en tempo, creo ¡Oh! No, tío Ese era el malo Vamos a pegarle a la cara azul Porque su poder de héroe está absurdamente roto O sea, ya viste ahí en el vídeo anterior Bueno, los que sepáis cómo va el Jade Esto es una burrada O sea, esto es absurdo El poder sacar unha de cada turno Es que se te va la olla ¿Qué haces? Con tu maldita vida ¿What? ¿Y esa carta? Esa carta es un nerfeo gordo, eh Joder, el pirata está en la mano otra vez en verdad una mierda Pero me tiré el en secreto antes por tempo En fin, bueno Vamos a sacar a este Y vamos a tirar esto ¡Oh! ¿En serio? Ahí, 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 ahí está muy bien Al tanquecito Vamos a pegarle la cara Vamos a ir full cara Este mazo es full cara Tiene toda la pinta Ahí, pa, 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 pa Este es un 3-4 Que se ha caído por dos de mana Ya empieza a coger esto balúe, ¿verdad? Y este bicho un 5-10 por 6 de mana es como Pues bien jugado, compañero Bien jugado ¡Mira lo que carita tiene! ¡Ay, qué majo, eh! ¡Uh! Empezamos ¿Yo por qué? ¿Por qué hago sonidos con la boca así? Es que no debo Ahora este bicho me lo ha metido en el mazo Y diréis Madre mía, tienes una carta más que bien No, eso es mal Don Hancho La madre que me parió La madre que me parió Vamos a ver Ardemechón, Ardemechón ¡Oh! A Don Hancho Vamos a sacar a Ardemechón sin más ¡Psss! ¡Estoy que ardo! Es una mierda Si no está bufado Pero esta carta con bufos Pilla muchísimo Porque mirad la pasiva O sea, tiene escudo divino Que le tienen que golpear El primer golpe que se lleva No le hace daño Tiene provocar ¡Oh! ¡La señora Goya! ¡La señora Goya! Se va a cagar un segundito Primero Paches va a pegar Señora Goya Como salga bien Nos vamos a reír un montón ¡Ay, de mierda! Bueno, vaya Ha cambiado por algo mejor Pero... Como Don Hancho caiga Caga, ¿sabes? Como Don Hancho caiga En el anciano de las flores Me voy a estar descojonando Hasta mayo Y se muere ¡Guay! Es que se ha tanqueado un montón de golpes Y le ha dejado morir al bicho ¡Oh! Quien lo encuentra se lo queda Esa es muy buena Esa carta es bastante buena en arena, ¿eh? En construido A lo mejor encuentra un lugar Ahora que se han ido Ahora que se van a ir En la próxima expansión Que rotan un montón de cartas Que eran muy buenas De otros... De otros personajes ¡Uy! Ya empezamos con los golems Mira, el siguiente ya es un 3-3 Si lo veis ahí A ver si sale ¿Habéis visto? Me ha jodido, tío En la comadreja Y ahora el putadón Es que Don Hancho Puede caer en la comadreja Verás ¡No, tío! ¿Por qué? ¿Por qué? ¿Por qué? ¿Por qué, Hilo? ¿Por qué? ¿Por qué? La comadreja es asquerosa ¡Qué putosidita, Hilo! ¡Qué putosidita! Vamos a matar a estos dos, anda ¡Vamos a matar a estos dos! Vamos a matar a estos dos Una comadreja, tío ¡Si no! No olvido dejar propinillas Tiene una mierda de línea de voz Este personaje, no le gusta nada Puta basura, tío Cabrón Oh, mercancía robada, me cago en mi vida Chaval Imagínate que le hubiese caído El más 5,5 antes, sería un 13, 18 por 6 De maná Está flipándolo Dice, what the fuck, explota la cabeza Dios, como, no puede limpiarme, ¿verdad? O sea, ya tiene que tener daño Para poder limpiármelo Tiene daño para limpiármelo No será cierto Oh, le ha salido low roll No tiene para matármelo, bien jugado Se acabó Dios, este mazo es la polla La pasiva de este tío y es Bimba Pues nada, vamos ahora por último A darle a nuestra amiguita Aya Bueno, pues ya tenemos a Aya A la cuarta partida porque la anterior me ha vuelto a tocar con Don Hacho Y he dicho, a paso de subirla ha sido una partida muy normalita O sea, la he grabado, pero voy a cortarla Fijo, vaya Y... no me gusta con esto estar jugando Aya Lo voy a quitar todo Mulligan Que se dice cuando quito todas las cartas Porque básicamente quiero Jade O sea, yo quiero aquí el... Un Jade bonito Uy, aquí hay un combazo guapo El Furibundo de la Sombra y el Asesino del Loto Combo muy bueno Ah, no, 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 no Me creía que este era el que... Me he equivocado ¿En serio Sargento Sali? ¿Pero qué es esta mierda? Sargento Sali ¿Dónde están las cartas de Jade, tío? Me prometieron Jade Menos más que es Kazaku y Kazaku juega bastante lento Y el Jade al Lentullo, al Lentullo ¡Dios, qué dices! ¡No! ¡Dios! Esta partida va a ser la mejor partida de la historia ello Esto va a ser lo más bonito de la maldita galaxia Ah, tendrá la poción de doble daño en área, ¿verdad? Y me matará al bicho Pero bueno, es una carta por otra Lo que pasa es que el problema es que la carta él la consigue gratis ¡Uh! Cristales frescos de Kazaku Cristales fresquísimos de Kazaku, además Mmm, ilusionista del Loto ¡Qué interesante! ¡Pero qué interesante, amigo mío! Sacaría a la Sargento Sali Pero si la saco Va a pasar que me la puede matar con esta E intercambiar con ese daño de uno de daño Ah, no, a todos los espirros enemigos Ah, entonces no pasa nada La voy a sacar Por un momento estaba pensando que hacía uno de daño a todos los espirros Lo cual en verdad no tendría mucho sentido O sea, la Sargento sería una carta bastante mala No se juega en el meta por algo Me parece a mí Eso, era lo que yo creía que iba a pasar Eh, la mata What? Espérate, espérate, espérate ¿Qué pasa antes? ¿Sabes lo de abrillo o se hace el daño? ¿En serio otra? Te fuiste a la mierda, amigo Se la ha llevado muy fuerte ahí con esa Quiero beber agua Pero la cocina está lejos No me apetece moverme Que coja una carta en la que quiera Pues la carta que voy a coger es ¡Pegarte en la cara! Y se transforma, eh Hostia Esto es bueno Esto es bueno Además si la mata con Con Genzo Y algo más Vale ¡Oh, fuck! No, esa no Justo esa poción no, tío Llevo meses dentro de esa cosa Creo que el play aquí va a ser empezar a Comunar jade De gratis, ¿sabes? Además Es que en cuanto pueda tiro no Genfogger Es que Tragonublo Es que no me sale bien el nombre en español Porque estoy acostumbrado a verlo en inglés El Tragonfogger se llama En inglés, tío Es genial Es genial esta carta Me cago en la puta Vale, ahora podría Podría, podría, podría Podría hacer muchas cosas Pero lo que voy a hacer es esto Vamos a rezar Porque no se pueda curar Y porque tampoco Quiera usar un área, ¿sabes? Porque si usa un área de 2 de daño Le he hecho eso porque si tiene la poción de área de 2 de daño Su bicho se quedaría con un 4-1 Que podría matar a 25-3 Que es la vida que le quedaría al bicho Pero ahora si usa la poción de 2 de daño en área Su bicho muere ¿Vale? ¿Vale? Y ni que a la mesa era mi objetivo Ahí está, ¿veis? ¿Veis la poción? Eso es lo que digo Tenía que hacer eso para que le saliese bien el play Hostia, mira, mira Estamos hablando de la mayor sinergia de toda la galaxia Es increíble O sea, las sinergias son maravillosas En este juego también El combazo ese no se lo esperaba nadie Además me encanta el sonidito que hace la comadreja Que no lo voy a hacer porque me destrozaría la garganta Es como algo así como cuando te estaba ahogando Mírala, mírala con la cara de detestido borracho Que me lleva ello Venga A tu mazo coa Hasta luego Eh, adiós, adiós Guapas Odioso Suerte, ¿eh? Suerte, venga La otra Me estoy pasando muy bien jugando Hearthstone Pero ¿sabéis cómo me lo voy a pasar mejor? ¿Sabéis? La forma en la que me lo voy a pasar mejor Haciendo que todos los objetivos del juego sean random ¿Antes de golpear? Sí, porque me ha divertido Ahora, ahora, ahora a quien le voy Da igual a quien le pego porque va a pegar aleatorio A la cara que va ¿En serio? ¿Pero será perro ella? Pues nada, me ha empezado a sacar Hader Venga Bimba Sí, así se puede usar un oportuno Es que me he puesto muy ansioso a pulsar el poder de héroe Y el siguiente un 4-4 Y luego un 5-5 Y luego un 6-6 Y así hasta un 30-30 Que 30-30 es el máximo Creo que nunca he visto este golem El que aparece ahí creo que es el de... A partir de 15-15 Y lo he visto una vez, creo Porque normalmente cuando un oponente llega a 10-10-11-11 O estás para ganar en uno o dos turnos O te rindes Porque es que no puedes ganarle ya Finja, la estrella voladora Bueno, aquí en Mega Ninja Yo es que suelo decir los nombres en inglés, ¿vale? No me juzguéis Pero estoy acostumbrado a ver streamers en inglés Y me sé los nombres en inglés ¿A dónde vas, alma de cántaro? ¿Qué pasa? Que eres muy chulo tú Oh, esta es muy buena para el combo que yo quería hacer Y además esto Le doy el daño a todo Y venga, a la cara A la cara Con bazo Más uno, más uno a toda mi mesa Que conste Ahora Finja, bueno Puede usarlo para matar a algo Pero tiene que pensar que haga lo que haga Y mate a lo que mate Va a morir Finja Ataque a lo que ataque ese Finja Va a morir Porque si ataca al 2-2 El sargento hace 2 de daño A toda la mesa enemiga Por lo cual Finja muere igualmente Se queda 2 de vida Pero muere luego Si ataca al atracabot Muere Si ataca Y se acabó Y yo que fa 7 ¡Hueo! Me muero Y así como bonus Como bonus Vamos a coger e irnos a la tienda Y comprar ¿Cómo? ¿Ya se puede recomprar un Goro? Madre mía Vamos a hacer Si este vídeo llega No sé No voy a decir likes Pero por favor Dejadme en los comentarios Si queréis que hagamos una apertura De sobres de un Goro Que la que hice la última vez Fue de los susurros Los dios antiguos Que desde entonces han salido Una aventura y otra expansión más Porque fue hace casi un año Pero si queréis que haga una apertura De sobres de un Goro Pues me lo comentáis Y parece ser que va a venir Esta apertura Porque me apetece hacer una apertura Aquí con vosotros De guay Y vamos a comprar un sobre de Calle Zan Con oro Pues sí Pues con oro ¿Por qué no? Vamos a abrirlo Quería abrir un sobre así Para terminar el episodio De hecho me gustaría Que cada vídeo de Gerson que haga Habrá uno jugando sobre Me da más interés A mitad del vídeo Legendaria, legendaria No voy a mirar, eh ¿He oído Pokémon dorada? ¡Uh! Un Sensei de la sombra No lo quiero para nada Lo voy a desencantar Pero son 100 polvos Que me llevo Un polvaso ahí Y con los polvos Pues se pueden fabricar cartas Y guay Las doradas a mí realmente No me interesan Yo solo tengo una carta dorada En toda mi colección Que os la voy a enseñar Porque es mi orgullo Y es esta señora de aquí Sirvana Hasta dentro de un mes Ha sido la mejor legendaria del juego ¿Por qué es esto? Pues por el potencial que tiene Vosotros mirad Esto es una carta muy buena Tanto para control Como para midrange En agro ya no tanto Y me tocó dorada Y dije Me la quedo Y fue la única carta dorada Que me quedé El resto de cartas doradas La he ido desencantando Así que ahí queda la cosa Que me muero Nada, esto ha sido todo Si os ha gustado el vídeo De gestión de hoy Ya sabéis Dejadme ahí unos buenos likes Sé que este vídeo Pues llegará a 3.000 4.000 5.000 Visitas como muchos Subiendo uno de Isaac Llegaría a 15.000 20.000 Pero es que no me apetece Grabar Isaac hoy No me apetecía nada A lo mejor mañana Pues estoy mejor Y me apetece grabar Isaac Pero hoy estaba como Es que mucha pereza Muchísima Y yo estaba muy cansado Y esto me ha relajado Me ha ayudado a estar más No sé Y Realmente me gusta jugar A Hearthstone Me gusta compartirlo Y cuanta más gente Lo quiera ver Pues mira Mejor para mí Y yo sé que poco a poco Según vaya subiendo Hearthstone Va a pasar varias cosas O gente del canal Se va a ir yendo Gente que está suscrita Y le salen cosas a Hearthstone Y solo le interesa a Isaac O ni siquiera haya eso O la gente a la que le interesa a Isaac Va a ir acercándose a Hearthstone Y al final pues voy a conseguir Meter a alguno de vosotros en Hearthstone Que es un juego muy divertido Yo os lo recomiendo muchísimo La verdad es que es muy divertido Entre la pelea y también en la arena No tenéis que pagar un duro Porque la arena cuesta 150 de oro entrar Y ya os digo yo Que a nada que jueguéis un poco bien Por cada arena que hagáis Os sacáis la siguiente gratis Prácticamente Si no pues tenéis que jugar Unas cuantas partidas Hacéis las misiones diarias Estas que tenéis aquí Y os la sacáis sin problema Y nada Por mi parte está todo dicho Y ya sabéis Si os ha gustado el vídeo Podéis dejarme un like Y un comentario Y nos vemos en el siguiente vídeo Deathpixel Cierro ¡Gracias!